Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro aquí en la pantalla de Telerred. Bueno, les cuento que todavía seguimos con el coronavirus cerca, hay casos todos los días, hay que cuidarse, usar la mascarilla, algo que veo bastante habitual en el centro, por lo menos en los negocios, se ve con ese comportamiento, no hay que dejarlo hacer en otros ámbitos, que es importante. Bueno, vamos a hablar de varios temas en el programa en el día de hoy, en un ratito va a estar con nosotros Matías de Matei, presidente del Consejo Liberante, pero vamos a hablar un poquito de todo, de las actividades del Consejo, que son varias, que es lo que queda acá a fin de año, tratamiento del presupuesto, que va a ser un tema también importante. Además, vamos a hablar un poquito de las obras públicas, Mercedes, Matías siempre anda recorriendo, siempre anda estando cerca estas obras, fue secretario de obras públicas del año pasado, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se viene. De la apertura de la 2, creo que la semana que viene, fin de semana que viene, estaría ya la 2 funcionando completamente, hasta la rotonda y todo. Bueno, hablaremos con Matías de eso. También estará con nosotros para charlar, conocido como el Chiro Ceballos, Nicolás Ceballos, quien va a charlar con nosotros es coordinador del CDR aquí en Mercedes, el CDR Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, que funciona en la avenida 2, para hablar un poquito de lo que fue la gestión durante la pandemia, durante este periodo del CDR que ha tenido un trabajo intenso y hablaremos un poquito de estas cuestiones. Bueno, todo esto en punto de encuentro, hasta las 22, quédense, presentación y arrancamos con el primer bloque. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usa alcohol en gel, mantene la distancia, lavate las manos, no compartas el mate, no te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros, de todos y todas depende que no siga ni se propague. AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Bienvenidos al primer bloque de Punto de Encuentro, estamos junto con Matías de Matei, Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes. Matías, buenas noches, gracias por estar aquí en Punto de Encuentro. Mariano, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerte aquí, vamos a hablar de varios temas, si no te molesta. Vamos a hablar de la actividad del Consejo, sé que el Consejo ha habido actividad hasta hoy a la mañana, con sesión extraordinaria y demás. Pero también me gustaría hablar un poquito de cosas en las cuales vos estás involucrado, que tienen que ver con las obras públicas de Mercedes. A ver, hasta el año pasado fuiste Secretario de Obras Públicas, encaraste al comienzo la obra de la Avenida 2. Hoy la Avenida 2 está habilitada en toda su transitabilidad, digamos, salvo en el sector de la rotonda. ¿Cómo ves vos el panorama? ¿Cuándo calculás vos que vamos a poder transitar normalmente por la rotonda de 2 y 1 también, y podamos hacer toda la entrada y salida Mercedes completa? Para fin de este mes, fin de noviembre, ya va a estar habilitada por completo. Se cumple la cantidad de días de fraguado correspondiente y después, bueno, hoy casualmente están haciendo algunas obras menores, terminando los humideros, por otro lado, terminando alguna parte de cordones, pero ya va a estar en su totalidad. Después, obviamente, que falta toda la parte de embellecimiento, que eso es otra etapa, pero para transitarla sin problemas ya va a estar. ¿Quedó bien la rotonda? Siempre, no sé si te recordás, hubo dudas, ¿no? Al comienzo, desde el año pasado, al comienzo de la obra, ya había dudas de si daban los metros, si había posibilidad de hacer la rotonda. Yo estuve el otro día recorriendo el lugar, me pareció que, no soy un técnico ni nadie especializado, pero la vi muy bien, muy amplia y me parece de fácil tránsito. Sí, mirá, esa rotonda en realidad es una rotonda que estableció Vialidad Provincial. Nosotros, por el gran vínculo que tenemos, desde el año pasado empezamos a trabajar con Vialidad Provincial y ellos fueron los que diseñaron esa rotonda. Habían diseñado dos, una que era más grande y esta que era más pequeña, que tenía que ver, una, había que hacer cambios muy grandes, que llevaba mucho tiempo en el lugar, como que tenía que ver agarrar una parte de Martín Rodríguez, había que correr líneas de alta tensión. Así que se decidió por esta, que es más pequeña, pero obviamente cumple el rol que tiene que cumplir, que es el rol de hacer fluido el tránsito y evitar cualquier tipo de inconveniente. Obviamente que muchas cosas se van a ir viendo a medida que vaya la gente circulando, pero los estándares de seguridad los cumple sin ningún problema. Está bien, porque es cierto que vos decís, también la disminución de la velocidad, que en ese tramo se podía hacer intensa también, ¿no? El venir ya con buen asfalto por la 2, como que antes no pasaba. Exactamente, vos fijate, aparte ahí confluye la 1, en ambas manos, bueno, la 2 que es, en realidad, en una parte tiene un carril más angosto, después se hace mucho más ancha, después tenés la avenida de San Martín, en realidad es un lugar bastante complejo. Y esto ahora se ha hecho, esa rotonda y un derivador, yo creo que no tiene que haber problema. Después la obra tiene, en realidad, yo alguna vez te comentaba que, por ejemplo, en su obra original, la anterior, tenía 14 sumideros y hoy por hoy tiene 28 sumideros en total. O sea, es importante el tema de la evacuación del agua. El corrimiento del agua, claro. No va a haber ningún tipo de inconveniente, se ha hecho, aparte, la 2 tiene en el cantero central, va todo un pluvial que corre, que se ha extendido desde la 1, antes arrancaba a partir de la 5 y seguía a lo que sería, termina desembocando en el canal de la 16. Bueno, hoy por hoy arranca la 1 ese sumidero, o sea, en realidad ese pluvial con los sumideros correspondientes. Así que, en realidad, la obra es una obra que está contemplado todo por completo. La parte también que hace al total desenvolvimiento sería del transcurso del agua en los días de lluvia, ahí no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. ¿No se va a acumular en ningún sector? No, que eso pasaba, en la 2 y 11 pasaba, se acumulaba agua, en la 2 y 19 también, bueno, eso ya no ocurre. Y ahora creemos también que vamos a aliviar un montón la cantidad de agua que había en el barrio anterior, sería la 2 y 1, había problemas que en el barrio Bardigianini, eso también va a ayudar, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, es cierto, porque, bueno, es una obra que, recordamos, fue licitada por 57 millones de pesos, si mal no recuerdo, hace más de un año atrás. Además, con el paso del tiempo, si uno se pone a pensar, la obra ha sufrido dos o tres devaluaciones por lo menos de la moneda, la pandemia, y uno se pone a pensar, es una obra, son de la 29 a la 1 y la rotonda son, son una enorme cantidad de cuadras que se han pavimentado. Casi son 30.000 metros cuadrados. 30.000 metros cuadrados, y hoy con 57 millones de pesos no hace ni casualidad. No, no, hoy estamos hablando que por cuadra es casi... Sale tres veces y más, logra. Sí, sí, mirá, estamos hablando casi de 4 millones de pesos por cuadra, imagínate. Ahí estamos hablando de 30 cuadras que se hicieron, es muchísimo, ¿no? Así que, sí, sí, sabemos que en su momento Juani decidió encararla con... Recordamos la historia de un poquito, porque eso había sido un compromiso del gobierno nacional anterior, que había hecho un tramo de la 1 para adelante, de la avenida... Sí, sí, el tramo que tenía menos inconveniente. Claro. Avenida de los inmigrantes. Y se habían hecho, se iban a hacer cargo del otro tramo, finalmente no se hicieron cargo y la municipalidad decidió, con presupuesto propio, encarar esta obra. Exactamente. Y ahora, bueno, tenemos la suerte que, por intermedio del Ministro del Interior, de Guado, ha hecho de que, en realidad, se le reembolse al municipio ese dinero. Así que, lo que en un momento, obviamente, se hizo con fondos municipales, ahora el Estado Nacional ha cumplido con lo que correspondía, que no había cumplido en su momento el gobierno anterior. Recordemos también que en el 2017 fue una promesa de campaña de los concejales también de Cambiemos. Me acuerdo que lo he hablado, por ejemplo, con Oscar Albini, que en ese momento era concejal, y Oscar es uno de los, me decía, de las cosas que más le ha dolido, que no pudo cumplir con eso, porque ellos también fueron presos de esa promesa que, en realidad, nunca se cumplió. También hubo otros, yo conozco también otros sectores, también de opositores, que también decían, ¿no? Vamos, ¿por qué vamos a gestionar y vamos a ayudar a hacer la 2? Porque Juan ni cumpla con el librito que presentó en ese momento. Bueno, todas esas mezquindades políticas que quedaron de lado. Pero, bueno, lo importante es que, me parece, la 2, finalmente va llegando a su conclusión, la obra, ha tenido inconvenientes, los vecinos de la 2 y 1 en un momento se pusieron tensos por la situación que se había dado. Sí que vos estuviste hablando con ellos, en su momento, tratando de acercar posiciones. En realidad, obviamente, son obras muy, pero muy grandes, que ocasionan inconvenientes desde ya. Y entendemos a los vecinos, ¿no? Para cual, en un momento tan complicado de la economía, por la pandemia y todo, cuando uno les corta el tránsito que no pasa en vehículo, uno entiende, uno se tiene que poner en el lugar del otro, obviamente, pero sabemos que a la larga la obra va a beneficiar a todos. De hecho, nos pasaba lo mismo cuando estábamos de la mano contraria también trabajando, que fue mucho, pero mucho más rápido, y también los vecinos, o sea, le producía problemas, más que nada, a los comercios. Pero, bueno, es parte, obviamente, ya del pasado, porque hoy por hoy, uno la recorre y ha quedado muy, pero muy bien, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, más allá de la 2 y 1, seguramente a fin de mes ya se va a poder transitar de manera completa, hay varias obras, creo que pos julio, agosto, más o menos, en agosto, han empezado con un montón de obras en distintos puntos de la ciudad, lo que veo es que la pos pandemia, o sea, la pandemia sigue en algún sentido, pero como que se empezaron a generar trabajos en distintos puntos de la ciudad, hay muchas obras dando vueltas, de repavimentación, pavimentación. Sí, en realidad son obras que habíamos licitado muchas en el año 2019, para arrancar durante los primeros meses del 2020, y bueno, el tema de la pandemia frenó todo. Ahora ya todo se va regularizando y, bueno, se va avanzando. Fíjate que se está trabajando en el Barrio de la Amistad, ahora, hoy, casualmente, ya se empezó con la pavimentación, más allá de todo lo que se hizo en el Barrio de la Amistad, la repavimentación, mejor dicho, de la 12, entre 47 y 51, esa estaba totalmente rota la calle, bueno, se va a hacer completamente nueva, también tenía problema de escurrimiento de agua, eso se va a solucionar. Ahí se hizo también la 14, de 47 a 51, y la Diagonal 51 también. Se está trabajando en el Barrio... En Seminario también, ¿no? En Seminario la 110 también, la 110 desde 19 a 15, y por otro lado también la 17 desde 108 a 110, por otro lado también en el Barrio San José, la 54, que en un primer momento iba a ser desde la 15 hasta la 19, y ahora va a ser específicamente hasta la 23, se va a extender una cuadra más. También se está trabajando en el Barrio Peñalosa, Villa del Parque, que se lo puede tomar, en la calle 60, desde 29 a una calle que estaba pavimentada en un tramo, pero estaba totalmente rota, ahora va a ser desde 29 hasta Eros de Malvina, la 56 también de 29 a Eros de Malvina. Para ver cómo cambia la vida en los barrios, ¿no? Tener una entrada, un acceso asfaltado. El otro día anduve por la 14, por el plan D, que es más fuerte, ¿no? Sí, sí. Lo que le ha cambiado a esa gente, a esos vecinos, poder salir y no emborrarse, poder llevar a los chicos al colegio sin barro, poder trasladarse de manera... Me parece que es fundamental pensar en esos accesos, más allá de que hay establecimientos en el Partido Sergio, que es también una visión, pero también cómo le cambia la vida a ciertos vecindarios de la ciudad, ¿no? Sí, aparte de eso, también lo que viene haciendo la Secretaría de Servicios Públicos, que vos fijate que se ha puesto piedra de manera gratuita en toda la ciudad, ¿no? Ciudad y obviamente en las partes urbanas, de como ser lugares como Gobla, como Altamira, en los lugares urbanizados, ahí se ha hecho totalmente. Lo que obviamente, porque muchas veces también tenemos reclamos de gente que vive en zona rural, la zona rural es zona rural, no se puede, sería imposible llegar con piedra a esos lugares, ¿no? Pero uno sabe que está viviendo en zona rural también. Entendemos el reclamo, uno tiene que mantener los caminos, pero no se puede llegar también con piedra, por ejemplo, a esos lugares. Y ahora también está el proyecto que se está haciendo a través de Vialidad Provincial, de hacer la 30, desde lo que sería exactamente a la altura de Estancia Recuerdo, hasta la Ruta 41, que sería un Irgoblan con Mercedes. Eso sería una obra muy importante. Lo hablamos con Luis Colau, creo que la semana pasada, hace 15 días, porque primero se va a venir una explosión demográfica, en un sentido, en lo que la zona, más que nada de Agote, está la cárcel y demás, va a estar la cárcel. Y eso es una transitabilidad que primero va a evitar subir a la autopista y tener problemas... Exactamente. Los chicos que van en bicicleta, o la gente que va en bicicleta de Mercedes, en moto, me parece que va a ser fundamental. Sí, para por ahí los vecinos que no lo tienen claro, por ahí conocen más el lugar de donde está el trompezón, exactamente ahí. Y por otro lado también, lo que se está viendo es la 34, que sería desde la 40, desde la Ruta 41 hasta la 40. La otra parte también. Así que, la verdad que este vínculo que se tiene con Nación y Provincia está siendo muy beneficioso para Mercedes. Juani, de hecho, está continuamente viajando y gestionando nuevas obras para Mercedes. Fíjate que ahora también mucha obra de cloaca va a haber, se está pensando también en la ampliación de lo que sería la planta depuradora. Sí, ahí vi algunas obras, vi el presupuesto provincial, estuve analizando ayer, viendo lo que había de obra para Mercedes, hay muchos millones de pesos para Mercedes. Después de a poquito se irán desgranando y lo irán comentando a ustedes, pero vi muchas obras para Mercedes, la presión de la planta depuradora, como dijiste, entre otras, pero obras de cloaca, agua corriente, en la zona de Tomás Jofré. Sí, sí, sí. Por otro lado también, en la zona de Tomás Jofré, también está la Ruta 42 también, eso también se va a repavimentar, sabemos que es un acceso a un lugar turístico como es Jofré. La verdad que es importante las obras que vienen para la ciudad o que van a beneficiar, como sea también lo que se va a hacer con la autovía de la 41. Claro, la autovía. Eso la verdad que tiene que ver un gobierno muy, pero muy presente, provincial, nacional, y bueno, y también muchas veces eso de saber golpear puertas, como Juani lo está haciendo, me parece que es muy, pero muy importante. Vos fijate que en un momento de crisis muy delicada y cuando no teníamos viento a favor para Mercedes, el haber creado ese fondo anticíclico, hizo que con fondos propios se pueda haber hecho muchas obras para la ciudad, bueno, ahora tenemos la ayuda total del gobierno nacional. Bueno, vos sabés que eso lo hablo, con algunos invitados que vienen también, que me parece trascendente. Estamos ante un momento histórico de la ciudad, la ciudad está ante una situación muy propicia, tenemos un ministro del interior mercedino y que preocupado por Mercedes, que vive en Mercedes, que viaja, pero está acá, que le interesa la ciudad. Un gobierno provincial, Kicillof es muy amigo de Juani, tenemos a Santiago, a Lalo Rebola, que es casi como ministro del interior de la provincia de Mercedes, porque es un secretario de asuntos municipales. O sea, tenemos todo dado para esto. Tenemos a Agustín Simones, que es ministro de infraestructura, que estuvo acá, fue nuestro secretario de economía durante mucho tiempo. Entonces yo lo que digo es, tanto oficialismo como oposición, pero uno ve a veces desde la oposición un rol que molesta, ¿no? ¿Por qué no se sientan a una mesa, se ponen todos de acuerdo y dicen, mira, tenemos la oportunidad de crecer, de crecer la ciudad como nunca. Pongamos un acuerdo en tres, cuatro ejes y vayamos para adelante todos juntos, ¿no? Después dejemos la chicana política, las otras cuestiones políticas para los chiquitos, si se quieren, ¿no? Pero planteémonos tres, cuatro ejes de trabajo. Sí, aparte ahora, por ejemplo, en este mismo momento hay una reunión que se está haciendo en la trocha que tiene que ver con el Código de Planeamiento Territorial, que es la ordenación de la solidarización. Eso se está avanzando también muchísimo. Sabemos que Mercedes ha crecido mucho y bueno, y con esto de lo que se está haciendo con respecto a lo que tiene que ver con el hábitat, más relacionado con los terrenos que ha adquirido Mercedes, la municipalidad de Mercedes, este programa Mi Terreno, sí, bueno, hace que en realidad Mercedes vaya avanzando y que tengamos que empezar a pensar en una nueva ordenanza de zonificación, ¿no? Que ya lo teníamos que pensar de antes, pero ahora hay un impulso muy grande desde el municipio con el tema de involucrarse y tener un rol muy activo en todo lo que tiene que ver con los terrenos de la ciudad. Y pasa que crece la ciudad y hay que tratar de direccionar ese crecimiento. Exactamente. Y vos fijate que, bueno, la ley de acceso al hábitat también, que en su momento fue impulsada también desde la Cámara de Diputados de la provincia, eso también es beneficioso porque te da la posibilidad a quien tiene un emprendimiento inmobiliario de hacerlo, tío, por menor cantidad de metro a lo que se puede en la ordenanza de zonificación, pero vos le tenés que entregar al municipio una cantidad importante de terreno que eso vuelve a la gente. Y vos fijate que todos los programas de terreno que hay están pensados, o sea, para personas con trabajo en blanco, que lo puedan pagar, esa es la idea, ¿no? Porque sabemos que ahí también había una problemática. Hoy por hoy es casi imposible a los precios de mercado llegar al terreno propio. No, 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 no. Claro, eso es una... Algo que hablamos siempre con Luis Colau que está acá, que charlamos sobre estas cuestiones, son pocos los terrenos que hay y el acceso es imposible. Entonces, está bueno que el Estado intervenga de alguna manera para facilitar a la gente, al trabajador, lo decíamos recién, ese trabajador que quiere llegar a tener su casita, poder lograrlo. Sí, te digo, el año pasado fue más de 800 terrenos, había para sortear, que se frenó también por el tema de la pandemia, que ahora se reactiva completamente, que se han adquirido más cantidad de terreno, también tenemos el apoyo del Gobierno Nacional con terrenos que estaban ociosos del Estado Nacional, que también va a estar a disposición del municipio y eso es para la gente, obviamente, que la gente lo tiene que pagar, eso es importante dejar en claro porque lo que se quiere formar es algo que Luis Colau fue uno de los primeros que impulsó, ese banco de tierras que el municipio tiene que tener. Y hoy contamos con una cantidad de terrenos importantes que van a estar a disposición de la gente prontamente, ¿no? Sí, sí, eso es bueno porque además hay también, lo decíamos recién, se estima que, por ejemplo, en la zona de Goulan, Nagote, la población puede crecer en los próximos años hasta 15.000 personas. Bueno, a esa gente que, bueno, a esa nueva gente que se va a sumar hay que darle todo, hay que darle servicios, terrenos, una buena transitabilidad para llegar a la ciudad, como decías vos, transporte público, que es un tema también que todavía debe resolver. Y la ciudad va a ir creciendo en algunos sectores, porque en algunos sectores creció la ciudad de manera desproporcionada, si quiere. Y es difícil, después es difícil llegar con los servicios, después es difícil llegar con un montón de cuestiones del Estado que complican la vida de la gente. Sí, lo que hablabas anteriormente de este vínculo que se tiene y esto del Ministro del Interior de estar muy involucrado con la ciudad, bueno, ahora tenemos que prontamente se va a estar abriendo una oficina regional de la CDRT, que eso es importante para la ciudad. Tenemos también lo del tren turístico, impulsar a Mercedes, que en la parte de turismo, este tren que se viene trabajando hace bastante tiempo y no teníamos respuesta. Hoy por hoy tenemos respuesta de la Nación, que va a ser un tren que va a unir al parque de Mercedes, con Jofré, polos totalmente turísticos, Mercedes tiene un potencial importante, más como ha cambiado la economía del país. Hoy por hoy se busca turismo alternativo muy pero muy corto y podemos ver que Jofré ahora se ha empezado a habilitar y es mucha la cantidad de gente que se acerca, esto lo vemos ahora. Y que no es la temporada alta ahora. Exactamente, en temporada alta sabemos que vienen 5.000, o sea visitantes por fin de semana, es muy pero muy importante. Y genera trabajo para muchos, Mercedes, fíjate que en esta época, en esta temporada de pandemia, por decirlo de alguna forma, había mil personas que se habían quedado sin ingresos, que son gente que trabajan directamente de Jofré. Hay que decir, también yo estuve hace dos domingos, pasé por Cofré, era un mundo de gente, poco preservación, la gente que es lo visitante, poco preservación de la distancia preventiva, estuvo bastante, bastante, hace dos domingos atrás, ya el primer semana pasado me dijeron que estuvo mejor, más controlado, como que explotó un fin de semana. Sí, sí, es una situación bastante complicada. Yo digo en general, porque muchas veces la gente te llama y te dice, che, anda la gente sin barbijo, anda esto, y el rol del Estado, es por ahí más que nada direccionar y que la gente tome conciencia. Pero como es que se dio, en los restaurantes, vos veías que todas las mesas fueran, todo normal, como hay en la ciudad, pero después en la plaza, donde circula la gente, ahí donde se ha comido. Pero bueno. Pero uno también tiene que entender lo que te decía, que ha sido un tiempo muy largo, de pandemia en sí, que todavía estamos, pero bueno, de restricciones, que ahora la gente como que ha salido de manera... en manadas. En manadas, en manadas, pero hay que entender, creo que se ha comportado en términos generales muy bien la gente, los jóvenes más que nada son los que más han tenido por ahí una acción directamente de estar muy, pero muy conscientes. Yo digo los jóvenes, adolescentes, secundarios, fíjate que han tenido un comportamiento excelente y muchos se han privado de su último año de clase y todo. Así que yo creo que en términos generales y ha servido aparte, esto me pasa por verlo desde el punto de vista de la salud un poco, porque uno está involucrado también, de que lo que tanto se habló de tener preparado el sistema de salud se lo estuvo preparado y no colapsó nunca. No colapsó nunca, eso es importante. Bueno, ¿te quedás un ratito más y hablamos o sí? Sí, sí, como no. Pausa en Punto Encuentro y seguimos hablando con Matías de Matel. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usá alcohol en gel, mantén la distancia, laváte las manos, no compartas el mate, no te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no sigan ni se propaguen. El virus está entre nosotros. AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos Seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono, 023-24-427-394. 2,023-4-428-427-4 Overall, 3,240-3 Asociación de Empleados Fiscales Seguimos aquí en Punto de Encuentro, nos visita Matías de Matei, como venimos charlando, presidente del Consejo Deliberante. Matías, hablando del Consejo Deliberante, ¿qué es lo que queda en el resto del año? ¿Son pocas las sesiones ordinarias que quedan? ¿Va a haber seguramente extraordinarias por el tema presupuesto? ¿Cómo viene el panorama? Mirá, el presupuesto casualmente va a ingresar en la sesión del próximo lunes, ya vamos a tener ingresado el presupuesto y ya para empezarlo a trabajar, la verdad que... ¿Se sabe la cifra ya? Mirá, todavía no lo han elevado, pero si te digo, es más, tengo que pasar a firmar algunas planillas mías específicamente, no te puedo hablar específicamente de qué cifra es, pero sí sé que para el viernes va a estar ya elevado para que ingrese en la orden del día, ya le demos ingreso y lo podamos empezar a trabajar. Ha sido preparado y confeccionado por, en realidad, pedido el intendente mucho antes que otras veces, eso es importante, eso habla de un equipo de trabajo muy, pero muy ordenado, pero ya estábamos esperando la aprobación del presupuesto de la provincia, que eso también tiene que ver directamente, la elevación, mejor dicho, del presupuesto de la provincia, para tener una noción, así que, bueno, estamos próximos a trabajar ese tema y obviamente después ya vienen las sesiones de la preparatoria, ordenanza fiscal impositiva, todo eso que son las últimas sesiones del año, que son todas extraordinarias, porque vos sabés que el año legislativo termina desde el punto de vista ordinario para el 30 de noviembre exactamente. ¿Qué ha sido un año en particular para las sesiones? Recuerdo al comienzo empezar a sesionar de manera... Virtual, remoto, después empezamos un sistema mixto, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha sido... Esto nos hizo... Fue aprender para todos. Vos mismo lo dijiste, esto nos hizo aprender a todos, ordenarnos, y la verdad que se ha trabajado dentro de todo, más allá que ha habido alguna que otra problema de los que hay siempre, de la rosca política, como se dice generalmente, pero la verdad que se han sacado proyectos importantes, y te digo, vemos buena voluntad en muchos de los concejales, más que nada, y esto lo dejo en claro cuando vemos la manera de manejarse, obviamente de la oposición, siempre muy pero muy bien predispuesto, tanto el presidente del bloque de concejales de Cambiemos, como la presidenta del partido FE, y bueno, y también lo que sí, yo te puedo ver, y lo hablamos continuamente, encontramos que dentro de Cambiemos, que es la oposición dura esa, hay un núcleo muy pero muy duro, que es el ala del pro, sería, y después el ala del radicalismo, que es con lo que más podemos hablar muchas veces, y de hecho notamos que está muy pero muy marcada una diferenciación, y una forma distinta de hacer política, unos buscan desde el lado de la construcción, y cuando vemos a la gente del pro, no, es todo no, 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 y poner palos en la rueda. La referencia, uno lo ve también en la foto, lo que suben referencias a Macri y Patricia Burrell, porque ahora son esa gente más. Exactamente, exactamente, y bueno, pero te vuelvo a repetir, yo hablo de la parte del radicalismo, de los que forman parte del consejo deliberante, no digo en general, porque después vemos que hoy por hoy la conducción del radicalismo está muy pero muy ligada al pro, ¿no? Y en algún sentido, lo que uno ve también, ya no te vamos a meter a vos en este tema, pero como que se está disputando el liderazgo de la oposición fuera del consejo, o sea, como que los líderes de los partidos no tienen referencia hoy como concejales, los líderes están afuera, Juan Navarro asumió el otro día, no sé, asumió, me enteré, pero se habían suspendido la elección, no sé cómo será el tema internamente, pero bueno, asumió en la UCR, tenemos aviso por afuera también, hay varios referentes afuera, y no hay tanto liderazgo dentro del consejo, no sé vos cómo lo veo. No, no tal cual, pero vemos que hay, estar en un punto que el año que viene es un año electoral, y bueno, quienes están por renovar, vemos que hay una pelea. Y pasa que son un montón, entre todos los que quieren renovar y todos los que están afuera que quieren ser, va a ser muy complicado. La verdad que sí, lo que pasa es que este tipo de problema lo que trae es, en vez de construir, destruye todo lo que uno puede hacer. Por eso muchas veces buscamos entablar diálogo con todos, pero básicamente encontramos una mejor predisposición en lo que tiene que ver por ahí con Edgar, con la gente básicamente. Y la armonía dentro del Frente de Todos, porque ahí también hay varias líneas políticas que han formado parte del Frente, desde el salvismo con Andrea Gossini, a gente referente de los movimientos sociales y demás, de los gremios. ¿Cómo se llevan internamente? No, no, acá es muy claro, acá está el liderazgo muy, pero muy firme de Juani, y todo está bajo la ala de Juani, por si o no, de alguna forma, y todos responden directamente al Intendente, y la verdad que cuando hay un liderazgo claro y que está tan, pero tan consolidado, hace las cosas mucho más fáciles. La verdad que se está trabajando muy, pero muy bien en el Consejo desde el punto de vista de cómo se trabaja como bloque, Mariana está haciendo un gran trabajo, Mariana San Martín como Presidenta del bloque también, así que eso hace de que trabajemos con mucha, pero mucha armonía y muy ordenado. Yo la verdad que me ha tocado integrar otras veces el Consejo Liberante con otras estructuras dentro del mismo espacio, y veo que hemos evolucionado, hemos aprendido, y esto, como te decía, tiene que ver con el liderazgo del Intendente, cada vez es más fuerte, que él baja un lineamiento muy, pero muy claro, y también la Presidenta del bloque hace lo suyo, porque también está en una comunicación muy directa, que no es ni más ni menos que lo que tiene que ser, pero en realidad siempre desde el consenso. Obviamente cuando podemos pensar distinto, pero todos tenemos en claro eso de que... Sí, discutir adentro. Discutir para adentro, y lo que viene desde el Ejecutivo muchas veces vemos que está en consonancia con lo que pensamos nosotros. No muchas veces, siempre te diría. Está bien. En los últimos días también se confirmó al Partido FEC que se estaría incorporando al Frente de Todos, a la cabeza nacional. ¿Has tenido alguna comunicación de parte de Sabrina Viñales o alguien que haya propuesto hacer un ingreso al Frente de Todos? ¿O algo no? No, 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 para nada. Para nada. Con Sabrina trabajamos recontra bien. La verdad que la experiencia que ella tenía como Presidenta del Consejo para mí es muy valiosa. De hecho, me aporta continuamente. O sea, sí que se puede trabajar muy pero muy bien. Sí, lo he escuchado que a nivel nacional se está trabajando en conjunto, pero bueno, tiene que ver con esto. Creo que es muy pero muy bien claro el Presidente, o sea, la mirada que tiene de país que cada vez se van sumando distintos sectores, porque bueno, vemos que lo que nos ha pasado anteriormente lo que ha hecho fue destruir completamente y ahora encontrando a alguien de consenso como es Alberto y la manera de trabajar que tiene siempre buscando como te decía, la unidad y el trabajo en conjunto creo que eso hace de que muchos sectores que en algún momento no estaban cercanos hoy por hoy encuentren una figura con un liderazgo importante, ¿no? y que básicamente está pensando lo que le hace falta para el bien de todos y no para, o sea, llevando agua para su morino como ha pasado en otras oportunidades, ¿no? La última, te hago. ¿Qué pasó finalmente con este comité, esta comisión que se ha armado de investigación sobre la situación en esa sesión extraordinaria donde Evangelina Cabral, concejal de Cambiemos, intentó ser la Presidenta? ¿Qué pasó con eso finalmente? Eso, mirá, la comisión está para armarse. Porque creo que, disculpá, pero creo que Cabral no estuvo presente en un par de sesiones donde también se iba a empezar a tratar de meter a la comisión, creo que ya se había ido el viaje, ¿no? No sé si... Sí, ella estuvo fuera del país y es así durante... Ah, estuvo un periodo y tuvo que hacer la cuarentena cuando... Estuvo la cuarentena, exactamente. Hubo dos sesiones seguidas que no fue. Exactamente, hubo dos sesiones seguidas que no fue y tiene que ver porque cuando uno viaja a países donde hay mucha circulación de virus, tiene ese problema, ¿no? Que obviamente tiene que hacer los 14 días de cuarentena. No pasa cuando viaja a países limítrofes, pero viajando a uno de los... A Estados Unidos, por ejemplo. A uno de los países donde, o sea, mayor cantidad de circulación de virus y no hay ningún tipo de control, obviamente que así lo tiene que hacer. Mirá, y con respecto a la comisión investigadora, nosotros... Es algo que no queríamos llegar a esto. Creo que se podría haber evitado. Se va a conformar, obviamente, eso ya está hablado. Nosotros estamos esperando que la gente de Camimo nos proponga a la persona que va a estar en esa comisión investigadora. Y, bueno, poder trabajar la situación, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho, o sea, concluir con esto porque en realidad creo que nunca tendríamos que haber llegado a esto. Era cuestión de hablar, pero bueno, muchas veces la ambición y mezquindades políticas hacen este tipo de situaciones que a mí, en lo personal, me incomoda muchísimo. Bien. Bueno, Matías, un gusto, como siempre, charlar contigo. Estaremos atentos, le recuerdo a la gente, lo decía Matías recién, fin de este mes ya la rotonda de la 1 y 2 se va a poder circular tranquilamente. Tranquilamente, exactamente. Sí, sí, ya está concluido esa tarea que tanto tiempo llevó, ¿no? Pero más que nada que tiene que ver con eso porque pasó por un montón de estados del país. Está bien. Matías, gracias, ¿eh? Muchas gracias, Borja. Pausa y seguimos aquí en Punto de Encuentro. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usá alcohol en gel, mantén la distancia, laváte las manos, no compartas el mate, no te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no sigan ni se propaguen. No. 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 Gracias por ver el video. A.F.I.P. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. A.T., avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. A.F.I.P. Asociación de Empleados Fiscales y Ingresos Públicos. A.F.I.P. Nos visita Nicolás Sebas, articulador del Centro de Referencia Mercedes, que es el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que funciona en la avenida 2, en lo que sería el Martín Rodríguez. Buenas noches, gracias por estar acá, Nicolás. A.F.I.P. Buenas noches. Bien, bien, bien. Un gusto tenerte aquí. Formás parte de un equipo de trabajo, de un lugar, de un ámbito, que ha tenido un año complicado, difícil, y que ha tenido que trabajar fuertemente. Ha sido un año, me imagino usted, como centro de referencia, muy importante con el tema de la pandemia. Sí, muy importante, con un gran desafío. En primera instancia, ¿qué es el Centro de Referencia? No, puntualmente, digamos, esto es la primera pregunta que me hace un familiar, un amigo, digamos, que es un Centro de Referencia. Un Centro de Referencia es un espacio que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dispuso en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, en distintos puntos del país, con el objetivo de poder llevar adelante las distintas políticas públicas que tiene el Ministerio en el territorio. En el territorio, exactamente. Vamos a contar a la gente que no se... la gente desprevenía, ¿no? Pero esto creo que arrancó en el 2010, ¿no? Más o menos. Aproximamente. Más o menos. 2010, 2010 en calle 30, si no me equivoco. Claro. Y después, bueno, tuvo cuatro años casi de desaparición de centro de referencia, con poco trabajo, y ahora lo han reactivado ustedes con la llegada y con lo que baja el Ministerio. Exactamente, digamos, en primera instancia es eso, digamos, es una representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo que llevamos nosotros, lo que buscamos nosotros es poder llevar adelante las distintas políticas públicas que va lanzando el Ministerio y en función de eso nosotros lo vamos trabajando. ¿Con qué nos encontramos? Con un doble desafío inicialmente. En una primera etapa el desafío era justamente cómo nosotros trabajamos con un dispositivo que busca la territorialidad de políticas públicas, teniendo en mercedes de una Secretaría de Desarrollo Social, con tanto trabajo consolidado y con un intendente que apuesta mucho a las políticas públicas en este sentido. Digamos, ¿cómo logramos la articulación entre dos instituciones que trabajan temáticas similares? Puede parecer muy fácil, pero a veces, claro, al tener una Secretaría de Desarrollo tan importante, con mucho trabajo en territorio, también puede complicarse la cuestión. Sí, lo importante, digamos, más allá de, digamos, yo estuve trabajando justamente en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad hasta el mes de diciembre, conocía los distintos programas que lleva adelante la Secretaría, obviamente que con una muy buena relación con todos mis compañeros y con todas las compañeras del UNSUED, pero sabemos que a la hora de articular dos instituciones que trabajan determinada temática tiene que tener una organización previa porque puede ser muy complejo. Esa parte fue saldada rápidamente y fue lo que nos permitió solucionar el otro punto que nosotros teníamos. ¿Cuál era el otro punto que nosotros teníamos? Y esto, obviamente, que nosotros, vos tenés un diálogo con Juan y conocés cuál es la postura del intendente y sabés que es un compañero que nunca va a hacer hincapié en la pesada herencia o cómo quedó tal o cual cosa, pero sí, importante remarcar, ¿por qué? Porque también esto mismo te lo pueden expresar los trabajadores del Centro de Referencia de Desarrollo Social de la Nación. El Centro de Referencia nosotros lo encontramos como un lugar vacío de contenido. Lo que nos expresaban los trabajadores y las trabajadoras del lugar era que hasta el 2007 hubo ejecución de políticas públicas, de distintos programas, pero a partir del 2017 comenzó un vaciamiento que los trabajadores que estaban en el lugar comenzaron a buscar qué contenido podían darle por miedo a perder su lugar de trabajo. ¿Por qué cuento esto, Mariano? Cuento esto porque a veces uno parece que ingresar a un lugar conlleva poder ya empezar a trabajar. Y cuando uno encuentra ese estado de situación, tiene que arrancar a ver cómo uno empieza a darle funcionalidad al espacio en donde está. Porque si hay una impresora y no tiene papel, y antes de ver qué política pública va a ejecutar, tiene que ver por qué no tiene papel la fotocopiadora, ¿no? Sí, es cierto. Ahí hay, yo creo que hay dos elementos para analizar. Uno es que desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación se vaciaron las políticas para abajo también, y a lo mejor tampoco llegaron las posibilidades de hacer algo acá, y también un poco de desidia local, o sea, del ámbito de desarrollo de acá, a lo mejor no me bajan nada para trabajar en territorio y a lo mejor no habrá. No, no, por eso lo digo y por eso lo remarco, digamos, la predisposición de los trabajadores durante, digamos, esto. Trabajadores, sí, yo te digo los referentes políticos. Totalmente, digamos, lo que nosotros planteamos puntualmente y lo que nos planteaban era, nosotros empezamos a hacer una serie de cursos, talleres y demás para poder darle contenido al lugar y poder continuar. Dado este estado de situación y, digamos, teniendo trabajado los meses de enero, febrero, en los cuales empezamos a poder tener un panorama de lo que había, digamos, poder empezar a reconocer los distintos actores. Dentro del predio también se encuentra la SENAF, que es la Secretaría de Ingeniería, Adolescencia y Familia. Está el área de pensiones, que también estaba sin actividad. Se encuentran los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, del Movimiento Evita, que tienen unidades productivas, digamos. Y obviamente que uno, eso conlleva también poder ver cuestiones de convivencia y demás, que rápidamente nos pusimos de acuerdo como para empezar a trabajar. Visto esto, nos llega la pandemia. Cuando comenzamos con la pandemia en marzo, digamos, ahí tuvimos la posibilidad de fortalecer el trabajo mancomunado con la Municipalidad de Mercedes. Como responsable de un área que tiene, digamos, que tiene una línea nacional, que pertenece a un organismo nacional, debo decir que tener un municipio ordenado como el que nosotros tenemos acá, permite que uno a la hora de desarrollar este tipo de trabajo, sea mucho más sencillo. En primera instancia nosotros armamos una mesa de trabajo con PAMI, con ANSES y con el Centro de Acceso de la Justicia. Los organismos nacionales que tenemos en el territorio, también tratar de fortalecerlo para hacer un estado de situación en conjunto. Y posterior a esto, obviamente, ya nos abocamos a lo que fue el plan de contingencia, en el cual hicimos una división de zonas para poder abordar, junto con la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Y bueno, hicimos en una primera instancia un acompañamiento a merenderos y a comedores, y una entrega de alimento de refuerzo, con el objetivo de poder comenzar a darle contenido, en un contexto muy difícil, en el cual muchos trabajadores se les hacía muy difícil poder ir. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos tratando de volver a fortalecer una identidad que logró tener el Centro de Referencia hasta el año 2015, que bueno, fue muy vital para todos los mercedinos y para todas las mercedinas. Sí, y me parece que el desafío también, que algo de esto han trabajado también, tiene que ver con la capacitación de la gente en cuestiones laborales, en formación laboral, en muchos casos. Y tratar de que el Estado Nacional invierta en proyectos de trabajo, en proyectos de emprendimientos. Creo que ustedes estuvieron trabajando con el tema de las estufas rusas, en Goulas, en Nagote. Hay varias de esas, me parece que el desafío, más allá de lo... La pandemia nos obligó a esto, ¿no? A aportar los alimentos y trabajar en esa cuestión alimentaria. Pero el desafío, me parece que tiene que ver con lo que voy a quitar. En lo previo de 2015, en 2015 haya mucho de esto de capacitar y dar herramientas de trabajo a la gente. Exactamente. Tenemos un estado de situación, enero, febrero, marzo. Tenemos el contexto de pandemia, tenemos que salir a fortalecer la alimentación en los hogares, poder articular, como te decía, con la Secretaría de Desarrollo Social, la entrega de alimentos secos, la entrega de la tarjeta alimentar, que también fue una posibilidad que se le dio a aquellos vecinos que por ahí tenían mayor necesidad. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestro desafío no es repartir alimentos, sino que lo que nosotros tenemos que generar son oportunidades. Entonces, en función de eso, es que nosotros comenzamos con una nueva etapa que tiene que ver con cómo logramos desarrollar y difundir políticas públicas, como pueden llegar a ser el FINES, en el territorio, que permiten la capacitación o la posibilidad de que distintos vecinos y vecinas de nuestra ciudad puedan comenzar a formarse o que puedan incorporarse a un estudio. Eso, por un lado, recuperamos, digo recuperamos porque la realidad es que nosotros lo tenemos dentro de lo que es el espacio de Martín Rodríguez y, sinceramente, para mí es muy grato poder contar con el FINES porque me parece que es el símbolo de las oportunidades. Y lo digo también por una cuestión personal, digamos, y lo veo a mi viejo con 70 años, 69 años, pues me matan. Con 69 años, sumamente entusiasmado con el FINES y me parece que es por ahí. Y en ese mismo sentido, que me acuerdo de una época había muchas sedes abiertas y habían generado las posibilidades en muchos lugares, ¿no? Y eso se perdió. Es triste, ¿no? A veces, o sea, es un desafío. Es triste haber avanzado en un montón de cosas durante muchos años y en cuatro años se haya ido todo para atrás y hay que arrancar otra vez con algunas. Es que... No hay otra, dices, ya sé, bueno... Sí, 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 la verdad que sí hay otra. Yo considero que eso tiene que ver, digamos, es importante que nosotros, digamos, la oportunidad que vos nos da acá, digamos, poder contarlo y uno no se queja de eso. Uno lo que busca a veces es tratar de generar conciencia en el que nos está viendo y decir, che, sí, la realidad que no es lo mismo que lleva adelante un espacio, no una persona, sino que un proyecto político... Sí, claro, ahí está. Acá, digamos, nosotros teníamos en esta semana que se lanza el programa Mil Días. Sí. La Mercedina y los Mercedinos tenemos que estar orgullosos, orgullosos de un programa como el Mil Días, que arranca en nuestra ciudad... Se presentó en la ley para implementarlo en otro país. Entonces, ese tipo de cuestiones nos tiene que llevar, que no es lo mismo. No es lo mismo quien lleva adelante las políticas públicas, no da igual. Entonces, en ese sentido nosotros, insisto, insistimos. Primera instancia fue la alimentación, en esta instancia tiene que ser la capacitación y la generación de oportunidades. Y bueno, en ese sentido comenzamos a trabajar con lo que es el potencial, que tiene que ver justamente con programas sociales que están abocados a la capacitación en obra. Y bueno, posterior a la apertura de determinadas actividades comenzamos a desarrollar distintas actividades, distintas capacitaciones en distintos ejes que nos fueron marcando desde el Ministerio y al mismo tiempo con la Municipalidad que nos marcó cuáles son los ejes. ¿En qué oficios? ¿En qué capacitaron? Nosotros hoy en día tenemos distintos oficios en obra, que puede llegar a ser la recuperación de un centro de jubilados, como se hizo el 21 de septiembre. Pero hay ejes que son centrales donde nosotros queremos apostar, que tienen que ver con una nueva, no sé si el término de una nueva normalidad, pero sí tiene que ver con distintos temas que hoy en día están en agenda y que un municipio o un organismo nacional no puede estar ajeno a esto, que tiene que ver con la alimentación, el reciclado, el acompañamiento a los adultos mayores. Digamos, creemos que esos ejes son centrales para poder abordarlo en concreto con este tipo de programas que permiten la capacitación en obra y en el lugar. Otro tema es la soberanía alimentaria, no sé si ustedes están trabajando sobre eso, o vienen de INTA o vienen de otro lado, pero es un eje, va a ser un eje en los próximos años de trabajo también. Totalmente, nosotros venimos desarrollando actividades en el vivero biotecnológico, digamos, titulares de derecho del programa Potenciar, bueno, vienen asistiendo, ahí se viene articulando con el área de producción del municipio, bueno, en el caso, digamos, el que lleva adelante la actividad es Darío Taramasco, que es el director de Espacio Verde, que, bueno, no solamente le permite a los compañeros que asisten capacitarse en lo que tiene que ver las distintas plantas, sino que también lo que le permite en esta nueva etapa es la producción de alimento, que realmente tiene que ver con una nueva discusión, una nueva modalidad de qué comemos, cómo comemos, que también tiene que ver con este horizonte que planteó, digamos, hace poco también, digamos, cuando se comienza a discutir, digamos, qué comemos, cómo comemos, esta misma discusión la planteaba Jorgelina Silva, que era secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, hace cuatro meses atrás cuando arrancamos en el suelo, digamos, decir, che, mirá, el tema de la bolsa de comida no es repartir únicamente una cuestión de logística, que es cómo repartimos la bolsa para no llegar tarde y que la gente nos espere en la puerta, es también discutir qué comemos, digamos, cuáles son los productos que nosotros tenemos hoy en día que poder llevar a la mesa del mercedino o de la mercedica... Sí, nutricionalmente adecuado, ¿no? Totalmente, la fruta, la verdura, creemos que es necesario que nosotros podemos empezar a pensar que nosotros podemos producir la fruta y la verdura para nuestros merenderos, para nuestros comedores, digamos, diariamente, hay muchas hectáreas, hay muchos lugares que son ociosos, son del Estado Nacional, del Estado Provincial, que se pueden utilizar tranquilamente con mano de oro, porque se necesita mano de oro para trabajar en estas cuestiones. Totalmente, digamos, y entender esto, digamos, el programa Potenciar está compuesto por, en merced, por cientos de personas, ¿sí?, que están en distintas unidades productivas, por ejemplo, a través de distintas unidades ejecutoras, como puede ser en la UTEP, que realizan distintos trabajos, como pueden ser herrería, como pueden ser carpintería, como pueden ser huerta también, también otras unidades ejecutoras puede ser la Municipalidad de Mercedes, y, por ejemplo, también están los compañeros del MT, que están abocados a la cuestión de reciclar, digamos. Y este tipo de cuestiones, por qué me interesa que se sepan, digamos, entender que una, digamos, porque siempre se ha buscado decir que aquella persona que cobra un programa social tiene el interés de quedarse en su casa. Y acá no hay interés de quedarse en su casa. Si vos Estado... Ofrecés las condiciones, pero hay que... Si vos Estado tenés a una persona y vos no le das insumo, no le das herramienta y no le das materiales, y la realidad es muy difícil que ese titular de derecho de ese programa pueda poner de su bolsillo para ir a cortar el pasto al lugar. Entonces, eso es lo que nosotros estamos fortaleciendo hoy y ese es nuestro interés. Capacitar, pero con la herramienta, con los materiales y con los insumos, ¿sí? Para que aquellos trabajadores y trabajadoras que se están capacitando puedan tener los recursos y la oportunidad. Nicolás, por último, antes de irnos, ¿la gente se puede acercar a Martín Rodríguez? ¿Puede charlar contigo, con la gente del grupo de trabajo? ¿Jóvenes que se quieran incorporar y sumar alguna de estas actividades? ¿Lo pueden hacer? Se pueden acercar, la realidad es que esto tiene flechas de ingreso y tienen etapas de ingreso. Sí, y por lo menos para informarse, digo. Totalmente, se pueden acercar. Déjame contarte muy brevemente, también cuando tuvimos la visita del ministro Daniel Arroyo, tuvimos la oportunidad de firmar un convenio para lo que es el banco de herramientas, que es una nueva modalidad de lo que son los microemprendimientos, un fortalecimiento a emprendedores, que tienen varios puntos, que tienen que ver con cingería, que tienen que ver con carpintería de aluminio, la posibilidad también de poder producir trapos de piso y demás, que bueno, cuando lo tengamos un poco más avanzado, también sería interesante poder venir a contarlo, porque es un nuevo método de trabajo con respecto a los emprendedores, y sería interesante poder compartirlo y que la sociedad sepa qué es lo que se viene haciendo. Tenemos siempre la pantalla disponible, pero sí. Bueno, Esteban, Esteban, Nicolás, te vas a decir de Chiro, que a veces es muy bueno. Bueno, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, y bueno, obviamente, a disposición de 8 a 14 nos pueden encontrar en el Martín Rodríguez, generalmente estamos un rato antes, generalmente estamos un rato más tarde, y bueno, cualquier consulta que se quiera hacer, mi número de teléfono es 1168-33-2011, repito por las dudas, 1168-33-2011, también hay una posibilidad para aquellas personas que no se pueden acercar, si lo quieren hacer por teléfono, lo hagan por teléfono, el número de capital me quedó. Bueno, que va a ser, gracias. Muchas gracias. Bueno, se nos terminó un punto de encuentro, es intenso, con mucha información, así que nos vamos a reencontrar, próximo miércoles, como siempre, de 21 a 22, aquí por la pantalla de Telerar, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!